Vieron que Lucas se la pasa hablando del barrio, volviste al barrio, porque vos en el barrio, ¿cómo se verá en su barrio este approach, no? Habría que ver. No suerte, sí, sí. Muy varios parques esto. Ellos siguen. Mirá cómo lo mira ella. Ella no le saca la mirada de encima, perdón al marido, yo le mando un beso y le pido otra vez. Una semana. Pero mirá cómo lo mira, ella los desea. Ella los desea. Es cara liberiosa. El que lo opina es lo contrario. No me dio esa facturita, eh. No me dio nada. Creo que ahí pensaba en el marido. Lea uno, lea uno. Voy a poner en duda, lo desea, lo desea a Lucas o desea que se hable de ella, desea ser famosa, desea sacarse al marido de encima, porque claramente, es decir, estoy casada y a la semana ya estar craneleando. Por eso hago este análisis sin escuchar el audio, porque me gusta ver las miradas, los movimientos de las personas, ahí están debajo de las sábanas, ¿ahí están en la cama, Lucas? Eh, sí, estábamos en camas separadas. Sí, ¿hasta qué? ¿Hasta media hora después? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, tranquilo. Si le comió la banana, ahí se pudo ver. ¿Cómo? Camas separadas, pero la manito alcanza para llegar. Lucas, lo que pasó en la casa, ¿pensás que le puede molestar al marido que estaba afuera? La verdad, la verdad que no tengo ni idea, yo hablé con ella mucho tiempo, más en la semana fue con la persona que más estuve y me había dicho que ya estaba separada, que es más, que la estaba esperando una amiga cuando salga que se venía a vivir a Capital, que no la estaba pasando bien tampoco. ¿Ella tiene el anillo puesto? No. ¿Te hubiese cambiado algo, Lucas, si ella te decía dentro de la casa que estaba enamorada de su marido, que estaba bien? ¿Te hubiese cambiado algo, digo, si ella te decía que estaba bien con el marido? Si ella me dice que está casada, claro que sí, como bueno. ¿No ibas ahí? Sí, por más que no lo conozca. Pero jugaste ahí, vos te interesó avanzar. Sí, claro, como bueno, sí, sí. ¿La extrañás? Extraño, en realidad de la casa lo que más extraño es las charlas con ella, o por ahí los chistes que hacíamos con el Cordobé, pero con ella con el mayor tiempo que pasaba era con ella. ¿Y tuvo posibilidad ese marido de contactarte? ¿Te hizo llegar algún mensaje? Eh, prefiero guardármelo para mí. Es que es importante. Es un sí. El gran hermano se fue de adentro de la casa, pero también se va jugando afuera. Hoy Cintia está nominada, y si la querés ayudar me parece que, si te hago la pregunta es porque tengo la respuesta. Pero sería importante que lo cuentes vos. Él te mandó un mensaje, te intimidó. No, 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 para nada, de intimidar nada. Fue, fue muy, muy sincero y muy afectivo conmigo. Eh... ¿Qué la ama todavía? Me contó lo que le pasaba, y... Y me dijo que no la estaba pasando muy bien, y yo agarré como un caballero y le dije que no, que no iba a ser público eso. No sé por qué... Eh... ¿Por qué trasfidió? Claro, pero desde mi lado no, porque lo vi mal, lo vi mal al chabón, o sea, lo escuché mal y... Lo escuchaste mal. Y... Bueno, el sábado Flavio contó a Saro que lo había llamado el marido, así que el marido también está tratando de que esto... Porque Flavio me decía, y bueno, me estaba con tensión, no. Si lo llamás a Saro, que está en el debate de GH, querés que esto se expanda. Está claro que el marido, obviamente, calculo que de una manera desesperado, está tratando de frenarte a vos para que no sigas diciendo que la esperás afuera. No, es que no lo dijo, sí. Vos la esperás con alguna... No sé. La espero desde el lado afectivo, porque es porque es una lista muy grande. Bueno, pero a todos, en todo caso, esperás desde el lado afectivo. A unos más, otros menos, sí. ¿Cómo te sentiste al leer el mensaje del marido que está triste, que te vio junto a todo el país, franeliar con su esposa, y después te escribió con un mensaje que vos decís que fue del corazón? ¿Cómo te hizo sentir a vos como, de alguna manera, responsable de lo que pasó junto a Cintia? No, 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 jamás me hizo sentir responsable, solamente se presentó y me dijo quién era. No, pero vos, ¿qué sentiste al leerlo? Y a mí me dio mucha pena al principio, pero yo no me puedo culpar de primero de lo que me dijo Cintia, que está separada, que de hecho lo sigue diciendo. Pero quien contó que ella te había avisado a vos, fuiste vos. ¿Cómo? Es que el que contó que fue ella la que te dio el beso debajo de las sábanas, que ahora vamos a llegar, tengo el tape. Sí, lo que pasa es que hay dos escenas. Hay una escena que ella viene a la cama, y hay otra escena que estamos de cama en cama, separados, tapados con la... SSA de la mano. No sé cuál tienen ustedes. Tengo las dos, pero el tema es que cuando están debajo de las sábanas, solo no sé por vos que... Una estaba debajo de las sábanas, la otra no. Nosotros aprovechábamos que había tres cámaras enfocándonos al Cordobé y a Yamila, y ella me dice eso. Estamos buscando, estamos buscando. Y te está poniendo a vos en duda. No, no tengo problema, o sea... De hecho hay un montón de conversaciones. Cintia te llegó a contar que él la había engañado, que su marido la había engañado. Cintia me contó que le encontró un mensaje en Facebook. Sí. Nada más. Dicho por Cintia, a todas las mujeres les pido hagamos justicia, dicho por Cintia, con una vieja de 45. Oiga. Por favor, dicho por Cintia. Bueno, hay que avisarle a Cintia que alguna vez va a llegar a tener 45. Alguna vez... Está bien bueno que lo piense. Alguna vez, todos nosotros hemos llamado, ¿no? A los 40. A mí 45 fue una... Una pendeja. Una crema. Me ve de pecho. Es un mejor momento. Vos seguís tirando un poquito de nafta al fuego. Digo, ahora te cambio de lugar. Vos sos el marido al que la mujer le metió los cuernos adentro de la casa. Y te llevo al barrio, como vos hablás de los códigos barrio. Y el pibe que estuvo con ella dice, la quiero ver, la quiero seguir viendo en lo afectivo. ¿Cómo lo entendés? Digo, la quiero seguir viendo en lo afectivo. El aparto al medio cuando salga de la casa. Nosotros con Cintia, desde el momento que pasa lo del beso, yo agarro y le digo, vos cuando salgas afuera la vas a explotar. Va a ser al pedo esta relación, le digo. ¿Eso significa para pasarme limpio? ¿La vas a explotar? Que va a tener mucho laburo, va a tener muchas propuestas, va a ser medio al pedo, le digo que... Y ella me dice, nosotros nos vamos a tomar mucha cerveza juntos. Pero entonces no era sentida, porque si lo estás pensando solamente en función de gran hermano, es una cosa. Y en ese caso, bueno, puede ser que no te sirva o sí, según las características que ustedes tengan, para explotarla fuera de la casa. Igual lo mío no fue una estrategia. Y bueno, entonces, ¿para qué le hablabas? ¿Cómo hacer una estrategia si Cintia es un bombón? Claro. De todo caso. Él también, él es muy hermoso. Claro, decís que Cintia no tenía una estrategia con Lucas, porque Lucas era el líder, el tío de la casa. Yo siento que ninguno de los dos, para ninguno de los dos fue una estrategia. De hecho, nosotros nos retuvimos muchísimo para el primer beso. Sí, había una tensión sexual. Ahora la repasamos, se tenían unas ganas tremendas. Sí. Por eso. Quiero abrir las redes sociales. ¿Te parece, Nati? ¿Abrimos las redes sociales sobre todo por qué? ¿Por qué hablamos de Cintia? Y le preguntamos a Lucas si hay un marido que te quiera acogotar al margen. Pero no importa. No creo. Y ojo con el muchacho. Ojo con el muchacho. No creo que te quiera acogotar al margen.